La Coparmex solicitó a los legisladores evitar desperdiciar el tiempo en propuestas inviables, inviables, o sea, en propuestas estúpidas o pugnas partidistas por el control de órganos legislativos. Te están hablando Fernández Noroña, precisó que legisladores realizan asignaciones presupuestarias y discutan y aprueban leyes que se concentren en aliviar la crisis económica, no en ver si el PRI quiere matar al presidente. Así lo dijo Fernández Noroña, como el presidente dijo que apoyaba a los del PRI para quedarse en la mesa directiva, Noroña se le ha decir que el PRI quiere matar al... Hágame el favor.